La Federación de Fútbol de Chile definió las ciudades que serán sedes de la Copa América 2015 y del Mundial Sub-17 que se realizará el mismo año en el país sudamericano, en un informe que fue presentado por el gobierno chileno. Las ciudades sedes de la Copa América 2015 serán Santiago, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Temuco y Rancagua, indicó el informe que entregó el viernes el presidente de fútbol chileno Sergio Jadue. La Copa América 2015 se jugará en Chile luego de que Brasil desistiera de organizarla debido a la presión que significa realizar la Copa Confederaciones 2013, la Copa Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En el torneo de Chile participarán las 10 selecciones de Sudamérica, más los invitados México y Japón.